Pero vemos nosotros que, como amigos del Senado, les quiero decir que ahora nosotros tenemos la luz verde desde los más altos niveles de autoridad del Politburo para continuar con la ratificación del TPP. Hace un par de meses esto se otorgó y ahora, hoy por hoy, el TPP también está bajo discusión y está en la Asamblea Nacional.